El Trabajo Está lloviendo No, amigo Está todo en un blanco ¡Ey! ¿Qué pasa? Es un hombre por decir algo Menudo de tiempo que él Sí Que hoy es el 4 de junio y... y está... bueno... Chispeando Se deja, se deja llevar Vamos a ver si damos una vuelta, por lo menos un par de horitas y ya está Porque... Como somos unos putos yonkis Entonces que... Pues hay que salir Vamos para adelante, que no veo nada ¡Ey! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos, Patito? ¡Bien!" ¡Gracias! 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 ¿Qué haces? ¡Gracias! Bueno, como habéis visto, hemos pasado por la cruz de un monte que no venimos nunca, sobre todo yo. Es ya el monte predilecto, digamos. ¡Batería baja! Se le está acabando la batería en el Garmin. Vamos a bajar y vamos a volver a subir por otro sitio. Hoy vamos a andar dando círculos al mismo monte. Es que en cualquier momento va a caer la de Dios. O eso dicen. ¡Gracias! 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 La segunda. A falta de una o dos. ¿Dónde estamos? Belcoin. 2. Belcoin. 2. Barretar. Barretar. De Mercadona. De la mierda. De la mierda. Merchadona. A ver si nos patrocinan a los calvos. A ver si nos patrocinan a los calvos. Mercadona. ¡Ojo! Venga va. Echame chuleta. Ahí va. Echa chuleta. Venga. Echa chuleta. Hombre. Venga. 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 Poco hecha o muy hecha. Toma. Toma. Poco hecha o muy hecha. Dale dos vueltas Pues nos han dejado el carboncito Hemos visto aquí Carboncito para luego Cuidadito, tranquilo Nos falta la carne David, ¿quieres hacer aquí barbacoa? ¿Nos vamos a ir a Buruza o no vamos a ir a Buruza, chuletón? Aquí, para hacer chuletón Y está al lado de Buruza O sea que si pillamos unas chuletillas Hay que subir un poquito más para arriba Bueno, ya nos vamos Vamos para casa, que ya No hemos pillado, al final lluvia, tenía razón Me ha hecho salir de casa, que él decía que no llovía Y yo veía en casa llover, al final Ha acertado el Mario Picazo Me tiene que sacar con cuerda Cuando está así el día Mario Picazo, tío Cuidadito, cuidado Mario que te quito el puesto El puesto, bueno Al final, ¿qué hemos hecho? Pues lo que hemos dicho antes Dar vueltas alrededor de Belkwain, hemos subido Por las caravanas para la antena Bajar a Duna, de Duna hemos subido Otra vez a Belkwain por otro camino Dos veces a la cruz y ahora para casa A este le ha palmado el Garmin Y a mí me ha marcado lo que le ha dado la gana El reloj Nada Había que sumar Yo, ¿qué ha dado a Thúl?